¡Suscríbete al canal! 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 No me hizo nada, me tiró espuma, me escudo de toda la mierda. Y llegó conmigo con el 80% de la protección azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, si uno se encuentra a cada persona, no se los tira Dale, Jimny, corre, compa Si no con la toma no jugás, ¿no? ¡Ele, culado! ¡Tú estoy solo! ¡Protocolo de honesto iniciado! ¡Aquí te la sumas, Jimny! ¡Corona este! ¡Nada de curarse, no! ¡Nada de curarse que no estoy sin nada! ¡Ven a ver, no estoy curando! ¡Qué grande el pro, bolero! ¿Estás vividito? ¡Claro! ¡Matándonos! Como que después de enfrentarse a uno, ¿viste? Tranquilo que estoy solo, bolero, me tiro tanta tira, bolero ¡H如ję, ja! ¡Hace un gran miedo! ¡Nada de curarse a alguien! ¡En porque yo preparo! ¡Nada de curación! ¡Du cá! ¡Viste, pá! ¡Nada de curación! ¡ lama! ¡ Stick a lasuchen! ¡uuuu! ¡D sociaux estés! ¡Nada de curación! ¡Oh, no da Probe rob Jefferson L' ¡L cir Guadalto! ¡No! ¡Ha! ¡Ah! ¡Ah! X grand! ¡Ah! ¡Ah! Dale, a prueba Uy, que no hay nadie Para, para ¡Aquí era! ¡Qué guiado! ¡Ahora sí cuando era! ¡Sistema en línea de nuevo! ¡Ah, por ejemplo, me tomo de aquí! ¡Ahí va! ¡Me curé, sí! ¡Sistema en línea de barato! ¡Sistema en línea de barato! Sistema reestablecido También acá munició, ¿vale? Puta, el manco de mierda, loco Ni que me curara la... Ni que me curara la... Me interesa mucho Oh my... Pero mira, mira, mira Y no me puede matar, ¡Mira y corre! ¡Te va a comer un botequín! ¡Ja, ja, ja! ¡Felado! ¡Has corrido todo el mapa! ¡Viejo! ¡Te has comido como 60 botequines! ¡Te he hecho comerte 20 botequines! ¡No te vas a matar porque hay otro disparándote! Pero viejo, te has comido 60 botequines en un 1v1 Usáis de fusas para andar corriendo ¡Ja, ja, ja, ja! El drone desvía bala ¡Mira tu esa huella, man! ¡Que loco! ¡Bueno, coloco el escudo! ¡Aquí, toman curria! el traga botequine home sweet home why don't we try to fight this dude what now bye bye easy easy player easy 1v2 easy easy 2v2 easy 2v2 easy 2v2 easy 2v2 easy 2v2 easy 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 1v2 easy 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 man you know easy 2v2 easy 1v2 easy 3v2 easy ¡EKO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!